soy alfonso de frutos y hoy os traigo un análisis del zopo color s 5.5 un phablet por menos de 150 euros que nos va a decepcionar comenzaré hablando sobre el diseño del zopo color s 5.5 es un phablet fabricado en policarbonato liso que evita que se suce con facilidad la verdad es que su talco es bastante agradable se siente realmente bien en la mano y en cuanto al agarre el nuevo teléfono de zappo es muy cómodo en la mano con un ligero peso que facilita mucho su uso en definitiva un terminal con acabados sencillos pero prácticos y que es muy cómodo de coger algo meditorio teniendo en cuenta que estamos ante un phablet una pantalla de 5.5 pulgadas pasemos a hablar de las características técnicas del nuevo phablet de zopo el zopo color s 5.5 cuenta con una pantalla ips de 5.5 pulgadas además de un procesador mediatek mt6735 de 4 núcleos y una gpu rm mali 720 por último no nos podemos olvidar de su giga de memoria ram sus 8 gigas de almacenamiento interno son un poco justos para un phablet aunque zopo ha integrado una ranura para tarjetas micro sd que permitirá aumentar la memoria de 64 gigas como podéis comprobar el nuevo phablet de zopo que funciona con android 5.1 funciona de forma fluida pese a sus prestaciones de gama entrada si bien es cierto que técnicamente no es un portento comparado con teléfonos de gama media o alta he podido jugar tanto a juegos que requieren muy poca potencia gráfica como aquellos videojuegos que necesitan un hardware mucho más potente eso sí en todo momento he cerrado todas las aplicaciones que estaban ejecutándose antes de abrir el videojuego y aunque he sufrido algún pequeño la que en algún momento la experiencia jugando ha sido muy satisfactoria si tenemos en cuenta que el zopo color s 5.5 es un teléfono con una pantalla de 5.5 pulgadas y que cuesta 150 euros me parece un gran mérito que aguante el trote que le he dado uno de los puntos más importantes de un phablet llega con su pantalla y en este caso el zopo color s 5.5 me ha sorprendido gratamente su panel ips de 5.5 pulgadas alcanza una resolución hd o lo que es lo mismo 1280 x 720 píxeles y una densidad de 277 píxeles por pulgada esto sobre el papel se nos puede antojar algo corto más si lo comparamos con pantallas de más calidad pero la verdad se como podéis comprobar en el vídeo la calidad de la imagen es muy buena ofreciendo unos colores vivos y nítidos que nos permitirán disfrutar de cualquier contenido multimedia desde una película a un videojuego sin ningún problema además de ofrecer un ángulo de visión más que suficiente por último llegamos al apartado de la cámara el zopo color s 5.5 cuenta con una cámara principal formada por una lente de 8 megapíxeles con flash led además de una cámara frontal que se queda en este caso en 2 megapíxeles el zopo color s 5.5 cuenta con android 5.1 sin ningún tipo de capa personalizada el problema es que el software para la cámara que integra android lollipop es un poco limitado de esta manera veréis que el nuevo phablet de zopo cuenta con muy pocas opciones modo belleza a modo panorámico y poco más de todas formas siempre podéis bajaros una cámara más completa de la tienda de aplicaciones de google a la velocidad de enfoque es un poco lenta hay que reconocer que el teléfono tarda un poco en enfocar aunque es algo de esperar en un dispositivo con un precio tan ajustado como podéis comprobar en entornos bien iluminados y con buenas condiciones de luz las fotografías que realiza el zopo color s 5.5 son realmente buenas eso sí pierden mucha calidad al realizar fotografías en entornos poco iluminados o de noche de todas formas teniendo en cuenta que este phablet cuesta 149 euros y que tiene una autonomía de entre un día y un día y medio si buscáis un teléfono con una pantalla de 5.5 pulgadas y un precio ajustado la verdad es que el zopo s 5.5 es una de las mejores opciones a tener en cuenta